Hola, buenas tardes, soy Ignacio Soto, anólogo de Huerta de París Compañía y lo que estoy hablando es de Expo Vino, la primera feria de vinos de toda la industria de distribuidores portarecenses que la verdad ha sido un verdadero éxito. Hay gran cantidad de expositores, más de 23 distribuidores de vinos, más de 100 marcas y con distintos tipos de vinos y estilos, la verdad, delicioso. Yo creo que las revelaciones de esta feria son cepas nuevas, como el Syrah, que ha sido una gran revelación, o el Pinot Noir, saliéndose un poco de lo tradicional, lo mismo de siempre, Cabernet, Merlot, Chardonnay, vinos de todos los países y de las principales regiones viticinícolas del mundo y creo que ha sido una experiencia realmente enriquecedora para el público portarecense en general.